A ver, Alex, ¿cuál es la correcta? No escuches a estos que mienten, ¿eh? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es, Che? ¿Cuál no? La dos. Es la uno, para mí. No, no, bueno, no sé. De que tocó Batistuta no se lavo las manos. Jugatela. No, no fue. La uno. La uno. ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Sí! 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 Dijiste eso, se dio cuenta. No, me di cuenta porque sos periodista. Ah, muy bien. Ay, perfecto. Che, es que vienen las doce. Ahí está. Bueno, pero da más lujo de tal esa barra. ¿Cómo fue eso? Fue así, fue así. Llegamos tarde a la conferencia de prensa, entonces, viste que era cuando empezábamos a trabajar con los micrófonos inalámbricos, porque yo tengo muchos años en esto, muchos años. Entonces, y bueno, y ahí fui con el... Y iba, iba y me metí, me metí, permiso, 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 permiso. Y el camarógrafo por su lado buscaba la mejor toma. ¿Entendés? Y de repente, o así hago... Ah, ah, papá. Dios mío, si es verdad, tomándome sentado. Me mira, viste, ¿qué haces ahí? Ay, no, qué situación. Mira, mira, le dije, le dije, me permití que ponga el codo, fue el codo, fue el codo, claro. Que no se malinterprete. Claro, fue el codo que le pude hacer para poder tener el micrófono y poder escuchar, ¿entendés? Y esa piernita bancada. ¿Cuánto tiempo estuviste así? No sé, se me pasó volando el tiempo. Me dijeron, Mónica, para cómo le estaba sentado, viste, o sea, todo, y me dijeron, le preguntaste a alguien, me pude, ¿qué voy a poder? El donel. Ay, no, sí, era muy fachero, o sea, ahora también era muy... Me parece que sigue siendo fachero. Sí, sí, pero era cuando estaba con el peditular. Claro, sí, era, ¿qué? Cuando era jovencito, sí, 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 sí. Qué fachón, bueno. Era cuando era él. El bati, el bati. Como buena periodista, yo llevé la nota, yo llevé la nota. ¿Qué era lo que importa? Lo demás me quedó... Bravo para los dos. Bueno, por más que sea agachada, pero llegué en la nota.